Un mes, eso fue lo que duró la negociación para extender el contrato de José Yacone con el municipal Pérez Celedón. El timonel estará ligado a los guerreros del sur dos años más. Duramos más o menos un mes en eso, tanto con José como la Junta Electiva, había que valorar ciertas situaciones y que hoy ya se llegó a firmar un nuevo contrato con José. La Junta Electiva decidió prorrogar un nuevo plazo a ese contrato. Teníamos por un año, ahora vamos a prorrogarlo por otro año más. Ya estamos a tener para un plazo total de dos años a partir de este torneo. Blindar al entrenador es uno de los objetivos de la Junta Directiva del Campeón Nacional. El presidente Juan Luis Artavia confirmó que uno de los equipos tradicionales del país rondó al entrenador semanas atrás. Se ha tocado, uno de los grandes, él lo pensó, tal vez pensando que tal vez en lo económico era mucho mejor irse a uno grande, pero también lo pensó bien y lo decidimos ver, lo hice ver yo en las conversaciones. La idea de la directiva generaleña es que con Yacone siga un trabajo a largo plazo dentro de toda la organización. Y va a estar con un largo plazo porque nosotros somos conscientes de que es un buen técnico y pienso que nos ha dado la mano también a nivel de como técnico y pienso que los jugadores están bien concientizados con él y están bien trabajados. Así que pienso que vamos a tener para rato a un técnico de primera línea. José Yacone Garita llegó al municipal Pérez Celedón en septiembre de 2016. Pérez Celedón en septiembre de 2016.